En primer lugar, me dejo fe esta presentación del funcionciante, el filo doctor. Yo quiero agradecer las palabras amables que han tenido las autoridades, la Víctora General de la Unión Educativa y la Víctora de la Universidad de la Millán, que le consejera sobre el servicio que han tenido el valor y la responsabilidad de dirigir, de servicio a los ciudadanos. Y doy fe de que las palabras que han dicho todas ambas como de la actualidad, el equipo de asesores que conozco en este cuento es un equipo excelente, hace un trabajo aminante. Es verdad que somos, como decía Newton, somos enanos a un monte gigante, es decir, reconocemos el trabajo que se ha realizado en Murcia en el terreno de la atención y la diversidad y a partir de él queremos continuar mejorando. Bueno, en fin, los asesores con los que cuento y en este caso tan absurdo, que es el principal responsable de esto que estamos haciendo hoy, pues verdaderamente se gana el sueldo día a día, doy fe de ello y lo hacen con mucha ilusión y con muchas ganas de servir a los demás y de hacer honor a la condición de servidores públicos, que es lo que son. Bueno, pues da un poco de acuerdo presentar a Javier Tamarín, porque Javier Tamarín es conocido, bien conocido por todos vosotros. Pero bueno, pues si alguien ha caído por aquí y no lo conoce, pues tendría que decir que Javier Tamarín es psicólogo por la Universidad de Madrid, es experto en función de la calidad por la Universidad Oresta de Cataluña, máster en consultoría de procesos y el desarrollo de la institución por la Universidad de Cataluña y actualmente director de la Universidad de Cataluña de Plena Inclusión, anteriormente FEAS. Quiero aprovechar para nos felicitar por el acierto del cambio de denominación, el cambio de denominación de la asociación, me parece hermoso el nombre plenamente aceptado, Plena Inclusión. Bueno, entonces también asociado de LIMICO, de LIMICO de la Universidad de Salamanca, con insisto del máster de la Universidad de Roma de Madrid y apoyo a las personas con mis capaces, intelectual, poder de salud y de sus familias. Es profesor en muchísimos cursos de post-grado en España y en Argentina y sus publicaciones, numerosísimas, que no voy evidentemente a relatar, pues tratan sobre sistemas alternativos de comunicación, autismo, alteraciones de conducta, necesidades complejas, inclusión educativa y calidad en el tercer sector. Es socio de honor de la Asociación Española de Profesiones del Autismo y de la Asociación Alhambra. Y el miembro de consejos en las revistas Siglo Cero, Reyes y Psicología Número Vida. A través de la Asociación Alhambra, ha trabajado con personas con autismo y discapacidad intelectual y con sus familias y fundó y dirigió la Asociación CEPI y el equipo LIMICO. Bueno, después de este largo currículum que podríamos continuar, si echáramos manos de sus publicaciones, pues yo simplemente quería, en hora de hacer su presencia, evidentemente, y bueno, pues simplemente hay que decir que para mí siempre lo permite, por lo breve y escaso conocimiento que tengo en su trayectoria, no sé si de buscar lo que voy a decir, pero yo creo que Javier Tamayra es un filósofo. Y es un filósofo humanista, creo. A parte de psicólogo y dejando a un lado la antigua disputa entre la filosofía y la psicología, yo es que soy profesor de filosofía. Y yo creo que en el fondo lo que yo sé es esa aspiración humanista, esa idea que en alguna de sus publicaciones aparece citando, por ejemplo a Martin Pugger, en aquella famosa cita que al principio, recogiendo la historia después al principio, está la relación. El hecho fundamental de la exigencia humana es el hombre con el mundo. Cuando hablamos de personas con discapacidad, cuando hablamos de personas, estamos hablando de personas. Dejemos a un lado la cuestión de las limitaciones, que por otro lado todos tenemos en medio o menos medida, y hablamos simplemente de personas, y hablamos de seres humanos con los que existimos en relación. No existimos independientemente unos de otros, no existimos ayudados como átomos o como mónadas, que decía el otro filósofo, sino que existimos en relación, no somos nada los unos y los otros. Y esto no vale solamente para ellos, para las personas con discapacidad, vale también para nosotros, que también debemos estar interesados en la comunicación con ellos. Y no es simplemente por ayudarles a ellos, que también por lo que hacemos todo lo que hacemos, sino también por ayudarnos a nosotros mismos, porque no somos nada fuera de nuestra relación con ellos. Bien, no me quiero extender, yo creo que iba a la idea de esta cuestión, simplemente anunciar el título de la comunicación, o de la charla de Javier, sentido actual de la comunicación ambiental, competencia social en comunidades inclusivas. Yo creo que resume perfectamente aquello a lo que aspiramos todos, coge esta idea de que la tecnología, pues no debe ser un obstáculo, sino que debe ser una herramienta para restaurar, en su plenitud original, ya esa comunicación entre los seres humanos, y que también recoge esa nueva denominación de la asociación, que es plena de la asociación. Eso aspiramos y en eso estamos trabajando. Sin más que duda, por la verdad. Muchas gracias, Luis, por ese acercamiento, otra vez al drama con Cuber, por esa gran pregunta de Cacerón. Y me alegra sacar esa idea de, al principio está la relación, yo aprendí, aprendí de filósofo, pero sí interesado por esa visión, creo que es absolutamente esencial. Y ya que ha preso a la relación, bueno, primero, saludar a todas, a todos, a un conjunto importante de amigas, amigos, Elvira, el directora de Perno Inclusión de Región de Murcia, bueno, aquí estáis, Lucía, una amiga clara, que estábamos comentando, a ver si yo viajo en esta ciudad, si no hemos conseguido verlo, porque no se va a caer el chaparrón, y con la que comentaba que se hace difícil estar en un sitio que me genera tanta emoción. Pedro, de la Unión España, con la que estamos colaborando, también todas las personas, bueno, compañera de Cacer, dirías, hace años y años y años, ¿no? Javier, que ha sido el artículo que está aquí, bueno, muchas personas, especialmente con la Fundación Vodafone, por todo el acompañamiento que está generando para que seamos capaces de avanzar en los apoyos a las personas con discapacidad intelectual de desarrollo, luego lo comentaré más, pero especialmente ese agradecimiento enorme a la Fundación Vodafone en nombre de la persona de su director general, Santiago Romano, una persona absolutamente cercana y admirable en la relación con esos proyectos que compartimos, que va esa relación mucho más allá de la tecnología y va mucho más allá y se acerca a la cara y a la persona más allá de la tecnología. Al principio está la relación porque yo comentaba, estamos comentando en la comida de Clara y yo, cómo hará ahora 30 años que yo tengo ocasión de venir aquí, conocer a una persona tan admirable para mí como mi Arángel López Mínguez y otras muchas, y otras muchas, Flor, Toni, que en aquel Pérez Ubrín, o Rúti del Churra, donde empecé a compartir un modelo, un modo de hacer y de proceder para generar comunicación efectiva en personas que realmente no teníamos nosotros, no ellas alternativas para avanzar en su desarrollo. Y fue realmente emocionante y maravilloso el encanche, la pasión, el esfuerzo, el trabajo que desarrolló el Centro Luis sobre la región de Murcia en ese sentido, en el ámbito de la comunicación total y es un referente desde hace muchos años y para mí eso me genera una especial emoción. Bien, yo voy a hablar de este tema y comentando también cómo pasa todo, ¿verdad? El programa pone todavía fea ahora somos plena inclusión, en el programa pone que es un interés publicado en calidad de vida, ahora soy responsable de transformación, bueno, todo pasa muy rápido, pero es que en estos 30 años han cambiado muchas cosas, WhatsApp, desde ayer, 2009, Twitter, Facebook, Internet de la década de los 90, todo es muy rápido lo que nos está moviendo. Quería transmitir algunas ideas de estas como en ese mundo que llevamos ya, en ese caso, a lo de los 30 años de desarrollo, con amplio grado de efectividad cuando las cosas hacen bien en promover sistemas de comunicación de interacción social y poder para el desarrollo de la vida a personas con grandes necesidades, quizá tenemos también que dar revueltas, generar reflexiones de qué sentido tendría la comunicación limitativa, qué sentido ha ido construyendo y en qué vida ese sentido se inserta absolutamente de manera, en mi opinión, renunciable en la generación de capacidades para la vida en comunidades inclusivas y desde la relación y de la interacción social que es la base de la gasolina del centro humano en general. Bueno, traigo aquí esta imagen un poco por ver ese cambio tan drástico, emerge un mundo nuevo cuando nos queramos dar cuenta, las redes sociales, los modos de interacción, los conocimientos accesibles, los códigos abiertos, la tecnología, al servicio de las personas que recordaba yo con uno de mis hijos que comentaba el nombre es que Robin Tumba actualmente conocido por algunos vosotros sobre todo si comento que es un primatólogo, psicólogo, antropólogo que ya hace tiempo generó una propuesta de decir que la capacidad cognitiva humana tenía un límite para el desarrollo de un número de relaciones con otras personas. El oído decir que nuestra mente está preparada para tener relaciones significativas con 150 entre 100 y 250 personas diferentes y que más allá de nuestra competencia esa. Ese hombre también aún justo está interesado en qué medida eso que dijo en su momento vista las relaciones sociales en redes sociales puede generar un riesgo. Pero lo traigo también porque en definitiva cuando hablamos de comunicación aumentativa cuando hablamos de sistemas alternativos de comunicación en mi opinión o al menos siempre lo he planteado así tiene sentido en cuanto que sirva para generar redes de relación significativa de apoyo de afecto de interacción de vida en común y eso es una clave yo creo que y en este mundo tan cambiante que aparentemente va todo tan rápido creo que deberíamos mantener como un bastión irresistible a ese cambio el que cuando intentemos ofrecer a acuerdo a las personas dentro de estos sistemas es esencialmente para proporcionarles sistemas para una vida en común y en comunidades de relación significativa y eso lo sabíamos desde hace tiempo pero evidentemente las cosas luego van cambiando y a veces pues tenemos cierta tendencia a quedarnos con las técnicas que son esenciales y a veces se nos subió un poco el sentido de las técnicas que para mi también que tiene mucho que ver con las grandes preguntas que siempre se ha hecho el hombre y la mujer y el ser humano definitivo uno de los cambios más importantes en mi opinión y que me siento absolutamente vamos privilegiado de haberlo vivido en mi historia es este que pongo en la foto y que hemos venido del brazo de la Fundación Vodafone Santiago nos cedieron de la Fundación Vodafone y Vodafone entero nos cedieron no solamente sus instalaciones en Madrid para generar un congreso que ahora voy a comentar sino que todas las personas de la Fundación y muchos trabajadores y trabajadoras del Vodafone se vincularon y se sintieron partícipes de un acto que organizaba un grupo de gente feas en la inclusión esa misma tarde con un grupo europeo EFSA plataforma de autogestores donde se juntaron con 200 personas 200 y pico porque lo cerramos por las capacidades de 28 nacionalidades diferentes con discapacidad intelectual y algunas con importante discapacidad intelectual con sus personas de todos personas de Malawi de Nueva Zelanda de Australia de Canadá de Italia de Francia de España todas compartiendo la esperanza en un futuro concreto y ahí en ese ámbito que me voy a permitir ahora leer algunas de las casas que nos dicen pero una de las personas que estuvo y pudo participar gracias a la tecnología y apoyo a la comunicación dentro del entorno que tenemos con la España Tiene Inclusión y Fundación Vodafone era una mujer de Bilbao con su persona de apoyo que no podía comunicar pero sí podía expresar lo que quería a través del apoyo de la vida esa persona hace 30 años hubiera quedado en los recintos de las escuelas ojalá si hubiera esta denuncia si no ni eso pero se hubiera quedado en eso en la enseñanza de una vida y esta mujer una mujer mayor con muchas necesidades compartió su mensaje con gente de 28 nacionalidades diferentes y esos 200 personas que estuvieron allí dieron en sus conclusiones mensajes tan obvios aparentemente pero tan poderosos en mi opinión como los siguientes yo leo a los estableceron categorías para generar las conclusiones que el encuentro iba muy vinculado al artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y dice que a la incapacitación de las personas es inelante toda persona tiene capacidad y debe generarse sistemas de apoyo a la toma de decisiones basados en la voluntad y las pertenencias claro para mí que un apoyo esencial para expresar la voluntad y la voluntad de una persona es la comunidad ¿qué expresaron en las conclusiones? mi vida sin vida a veces tu vida no es tu vida pertenece a otros a veces tenemos a mucha gente a nuestro alrededor pero nos sentimos solos ¿qué sentiríamos de más si estuvieran en nuestro lugar durante unos días? así entendería muchas cosas que son difíciles de explicar no tengo acceso lo que no conozco no existe si no tengo acceso a experiencias en la vida no podría aspirar a más la información es poder y debe ser accesible la accesibilidad beneficia a todos yo decido el mejor experto en mi vida soy yo nadie puede decidirse en mí tengo derecho a cometer errores los errores son oportunidades para aprender yo elijo y decido lo que pasa en mi vida tengo que creer en mí tengo capacidades también conozco mis dificultades es importante pedir ayuda si no necesitas y podría ser con un listado de hasta 60 frases confisas que se recogieron de los distintos señalios que tuvimos ahí en la sede de Bogazón en Madrid este fin de semana y al mes han reunido gente de tan dispar cultura etnias religiones creencias pero todos comprometidos con una situación yo soy yo contigo decía Hugo y tú en la relación que tenemos y en eso es verdaderamente algo que está en el sentido de la comunicación y por lo tanto vamos a ver un poco yo me voy a permitir un poco ver en esta intervención mía algunas de las cosas que a mí querría resaltar aprovechando esta oportunidad que me brindaron desde la consejería y desde la presentación con la FOM para participar en este encuentro hemos hablado de comunicación alternativa en concreto vosotros lo sabéis muy bien los programas como el programa de comunicación total esos procedimientos muy pautados para enseñar códigos alternativos como los signos que se ofrecen con esta aplicación tecnológica hemos entendido durante mucho tiempo afortunadamente porque siempre hemos avalado y se ha banderado es un procedimiento basado en el conocimiento claro y en la metodología que puedes asegurar todo lo que se puede puedes predecir ciertos resultados significativos la metodología como sabéis es muy precisa muy planteada para que pueda realmente enseñar a las personas códigos para ser usados en los textos de uso social en la comunicación y en el lenguaje bueno no voy a entrar en él tenemos ciencia en la comunicación alternativa pero desde hace antes también pero desde hace ahora siete años tenemos derecho la convención de derechos de las personas con nuestra capacidad de la obra artículo 21 en cuanto a la información de la comunicación para todos el 24 para una educación inclusiva el 19 para la vida independiente tenemos derecho tiene derecho toda persona con independencia de las complejas e intensas necesidades que pueda tener toda persona tiene derecho a un momento de comunicar sus preferencias sus intereses sus deseos sus situaciones tiene un derecho otra cosa es que nosotros no sepamos pero el derecho es ser renunciable por lo tanto el problema es nuestro no de ellos por lo tanto el sentido de la comunicación aumentativa es generar respuesta al derecho de la gente es de la gente pero el sentido de la comunicación aumentativa alternativa el sentido de programas como la comunicación total para mi ahora dicho así que no soy de nadie el mejor con diferencia de todos los que existen en los que yo he podido conocer no quiero decir que sean otros mal pintada pero bueno sería muy largo que no se ha visto de eso pero tienen muchas claves que siguen siendo absolutamente actuales aunque no ven acompañados de los grandes programas de marketing que pueden ver los programas también pero es mucho más que ciencia esos procedimientos son y están y tienen que estar al servicio de un derecho de la persona ya se pasó el tiempo de que era un motivo de elección del profesional y se utilizaba sistemas de comunicación aumentativa nuestra profesión nos obliga a cumplir con el derecho de las personas nuestra profesión no significa decidir si yo enseño esto o no este otro problema es eso es un derecho de la gente por lo tanto una pieza de lo que es el sentido de la comunicación aumentativa hoy es que se basa en los derechos acompañado en el movimiento de la ciencia y del conocimiento y que siga ampliando los exos de conocimiento otra clave en mi opinión como veis pongo aquí como una mirada de fondo porque las dos cosas que se ponen ahí son importantes no es una o otra la ciencia o el derecho no ciencia al servicio del derecho derecho con ciencia la habilidad cuando yo recuerdo hace 30 años cuando veníamos y compartíamos como enseñar esos programas yo al menos tenía la idea clara de que estábamos enseñando una habilidad importantísima para el ser humano claro en el desarrollo humano y especialmente importante para aquellas personas que tienen tantas organizaciones y dificultades y tienen tantas necesidades de apoyo para este año y era una habilidad vamos a fomentar una habilidad vamos a educar una habilidad pero claro en realidad lo que yo me pregunto es que quizá además de que puedas enseñar una habilidad concreta de enseñar asignar algo lo que está en la base de tu sentido como profesional para ello de apoyo en este ámbito es que estás nutriendo una competencia una competencia social humana basada estás nutriendo la capacidad de las personas de estar en relación con otras personas y a través de ellas generar y crecer de eso yo recuerdo hace mucho que una de las de los platos ahora es tonto probablemente de los que teníamos es que era utilizar una palabra en sus textos que decía no, no, no no la traducíais de cualquier manera ni la dejéis pasar era la palabra nutrir la palabra en inglés fosse nutrir alimentar y decía es que es muy clave es nutrir no es enseñar sin más algo enseñas cosas pero estás nutriendo al ser humano y competencia para afrontar la vida en la relación con los seres por lo tanto otra clave del sentido de la comunicación humanitiva otra clave importante es que en un principio nosotros me estoy retrotrayendo ahora con la boleta ¿no? en los años de hace 30 pero es una manera que nos permite controlar generar control adecuado para las personas para que tengan pero realmente una de las cosas que hemos aprendido desde el principio prácticamente también con estos procedimientos es que promovemos o se alimentan las competencias de autorregulación humana porque decíamos la autorregulación y el autocontrol es básico y crítico en el ser humano en cuanto que ni tú me controlas todo a mí ni yo te controlo todo a ti sino mutuamente a nuestra regulación y regulación es la que nos hace que nos hace si yo te controlo a ti yo soy un tirano y tú me controlas a mí yo me convierto como un esclavo y no es esa la relación que se queda con la comunicación por lo tanto la comunicación decíamos no es cuando yo te diga tú te comunicas conmigo a ver que ha llegado a clase luego viene te voy a decir comunícate conmigo y no es eso decíamos necesitamos una comunicación que se ponga en la arena de la vida corriente de la gente aunque la enseñes en contextos más o menos pautados para generar una noticia y algunas claves también que veíamos la vida adulta o la niñez antes decíamos recordáis con la comunicación aumentativa cuando íbamos típidamente ante todas las corrientes que eran contrarias a esto no, no bueno mejor de niños pequeñitos no vamos a esperar a que uno ya son muy mayores no ya sabéis que afortunadamente cualquier persona tenga la edad que tenga podría beneficiarse estos sistemas pero claro sabemos ya hoy gracias a la retirada de los mitos frente a los sistemas alternativos frenar el habla no al principio porque están no, ya sabemos que frente a eso hoy la enseñanza en bebés muy pequeñitos que tienen nerviosos desde el desarrollo de la comunicación y de los mitos como este eran unos resultados absolutamente y drásticamente buenos en relación con los que podíamos ver cuando ya esos niños y niñas o jóvenes no les sentía que nos quedaban más por lo tanto aplicado también desde la niñez que es algo importante y este cuando decíamos bueno enseñamos signos como la comunicación aumentativa en el programa de comunicación total y yo traigo aquí a colaboración también como el programa de comunicación total no es cuestión explicarlo ahora aquí pero sabéis que se nutre esencialmente de enseñar habla y signos y ahora cada vez más en los sistemas que cobran nos dicen que todo esto tiene también mucho que decir por lo tanto vamos viendo una parte de lo que puede ser la comunicación aumentativa hoy en mi opinión yo diría es eso más que ciencia pero también derecho y bueno es mucho más la competencia humana desde el principio de la vida como algo realmente importante para la generación y para la relación social y eso nos llevaría en mi opinión al sentido de nuestra profesión tengo aquí a un filósofo no le voy a hablar de la cortina cuando le voy a hablar del sentido de las profesiones pero evidentemente la profesión nos tiene que urgir a un activismo en relación con el sentido que tiene nuestra profesión nuestra profesión no puede ser desde la mirada corporativa de lo nuestro nuestra profesión no puede ser solo en el sentido de lo que yo obtengo por lo que hago ser profesional es ofrecer a alguien algo que le es útil y que le sirve y que genera bienestar y en nuestro caso ese sentido de profesión de ofrecer a otra persona oportunidades para la relación significativa con otros mediante códigos alternativos en este caso me parece que es de recoger y apuntalar para que nadie nos quede el sentido de nuestra profesión y además como dice ahí como un ejemplo de profesionalidad la profesión se debe acompañar junto con la técnica de excelencia de humanismo de altruismo de reflexión de preguntas no somos meros logopedas expendedores de signos para personas que lo necesitan o maestras o psicólogos la categoría de profesión pero el sentido de la profesión al servicio del bienestar de otro ser humano en un contexto social y en este caso el contexto de la comunicación creo que nos debe obligar y nos debemos sentir inculgidos y exigidos a hacer que lo que hagamos no es para que aprenda una habilidad decía antes no es para lo que yo diga que viene sino para que realmente tenga sentido en la vida de la gente a la que se hablamos nosotros estamos ahora también dándole vueltas en el ámbito de la plena transformación dentro de la plena inclusión que nos llevan a reflexionar sobre que nuestros roles deben ser diferentes de los profesionales yo hace 30 años nací en el seno de la cultura del déficit y por lo tanto mi rol era curar el déficit limitar las limitaciones que ofecían los difíciles y el mundo ha cambiado el mundo ha explotado dentro están los derechos está la ciencia y están las propias personas con su voz que nos dicen no el sentido del rol ahora es la cultura de la persona que tiene una limitación y que tiene necesidades de apoyo no de la discapacidad que tiene cuando yo miraba la discapacidad mi rol era un rol técnico preciso cuando yo miro a la persona mi rol tiene que ser todavía más técnico y más preciso pero desde una mirada que se oriente al protagonismo de las personas planes que son únicos para cada ser humano ser singular y único para cada persona no para los que tienen autismo para los que tienen parálisis general si recordáis aquí algunos mayores en lugar imagino que habrá alguno aparte de yo mismo antes los sistemas eran este sistema es para los que tienen autismo este código es para los que tienen parálisis general y este otro es para los que tienen no la recuperación de singular en cada ser humano es un acto como se dice ahí o dijimos nosotros en plena inclusión irrenunciable del rol actual de la procesión y el tercero sería maximizar la inclusión dar a una persona un sistema de comunicación es para que utilicen la relación con otros en su contexto de vida corriente de vida ordinaria de vida y por lo tanto eso sería otra clave que yo me permitiría plantear algunos sabéis esta cita del año 2000 de la asociación americana leo sobre algunas cuestiones ahí en que medida tiene el derecho de comunicarse que llevarse a cabo con garantía pues si asegura dice que todas las personas tengan un medio de comunicación que les permita la mayor participación que os intervienen es un medio de participar de ser parte de lo que pobre en tu mundo y no ser mero espectador en manos bien intencionadas de otros seres humanos que las personas puedan comunicarse usando el método elegido por ellas aquello que les va más adecuado a su contexto y que su comunicación sea tenida en cuenta por las demás personas porque claro también tuvimos ocasión con la Fundación Vodafone de debatir sobre que la comunicación es cosa de dos hace un año en Madrid ahora y por lo tanto no se necesita solamente cómo damos apoyo a la persona que carece de un medio de comunicación sino cómo favorecemos que los interlocutores sean hábiles y expertos divertir es una herramienta para ello facilita a los interlocutores el ejercicio de la interacción con las personas pero eso tiene que ser tenido en cuenta por las otras personas si yo tengo un código pero no tengo un interlocutor amable que se acerca por el mero hecho de el placer de relacionarse conmigo no porque le paguen por ello pues entonces quizá estaríamos teniendo un problema en el ejercicio de nuestra acción bien otros aspectos que quiero resaltar aquí brevemente porque son muy conocidos por lo que funcione yo por la mayoría de vosotras y vosotros en un estudio también plantearon cuá deberían ser las prioridades de investigación que ya se empezó a hacer año 2007 preguntando a las propias personas usuarias de códigos alternativos de comunicación oye ¿qué te parece a ti que debería que nos investigara? ¿cuáles son tus necesidades? frente a que los profesionales de la academia se juntaran en los despachos y se dijeran ¿qué nos interesa en este? decían preparar renovar el éxito en situaciones tales como mantener amistades establecer una cita encontrar trabajo comunicación y comunidade mejorar la prestación del servicio de los aparatos mejorar la tecnología hoy en día hay gente entender que a mí es enorme o mejorar la conciencia pública acerca de las personas que usan un sistema de comunicación esta y otra frase también que vienen ahora yo creo que también expresan este sentido de lo que es el sentido de la profesión hoy para nosotros William que decía el silencio de los sin habla nunca es lo largo todos necesitamos comunicarnos y conectar con los demás y no solo con los medios sino a través de todos los medios posibles es una necesidad humana básica un derecho humano básico y mucho más que esto es un poder humano básico yo quiero decir rompe el estereotipo de que feliz se debe lástima que no se comunique no el silencio de los sin habla nunca es orado una persona en silencio no es una persona siempre es una persona pero le falta la conexión con otros el silencio no solamente de habla ahora es en el código de comunicación vos cuidamos también decía tener el poder de hablar al propio corazón y la mente cambia la ecuación de la discapacidad drásticamente de hecho es la única cosa que sé que ante los milenarios números de los mitos y estereotipos puede ser el mazo que comienza a romper el silencio que se pierne de manera tan inmensa las vidas de muchas personas bueno por lo tanto esa parte necesitamos repensar lo que es nuestra acción profesional cuando dentro de las paredes de las escuelas de los sitios enseñamos a niños a personas mayores a bebés les enseñamos a comunicarse entre un programa con la comunicación total de Bensons Efe y de sus colegas esta pregunta nosotros nos la hacemos en el pleno inclusión en relación con los servicios pero también nos la hacemos en relación con los profesionales yo como profesional hago bien y a tiempo no demoro las intervenciones las buenas cosas no hago bien cosas sino las buenas cosas las buenas en el sentido ético del término lo que es bueno para una vida buena calidad de vida bienestar de la persona las cosas que debemos hacer no las que queremos hacer desde una perspectiva ética y además avanzamos hacemos bien las buenas cosas en comunicación que debemos hacer para que el desarrollo de las personas avance o devoramos o nos lo planteamos en la vida o lo dejamos o no lo continuamos no perseveramos claro el sentido de la profesión hoy desde esas perspectivas para mi que es muy distinto por lo menos a mi me genera una reflexión importante hoy el profesional ya hace mucho tiempo y aquí tenéis muchos ejemplos que voy a decir de aquí pero el profesional tiene que tener un sentido de activismo y de urgencia en el ejercicio de su profesión no es un mero extendedor de técnicas a quien no tiene lenguaje y tener un programa muy valutado y venezolano de lo que hay es más que eso por lo tanto tiene que convertirse en defensor también de los derechos de las personas y ser activista en crear recursos y promover recursos para el beneficio de las personas bien vamos a ver esa segunda parte competencia social en comunidades inclusivas más allá o habiendo visto ya el tema de esa más que hablar las preguntas sobre cuál debería ser el sentido de una reflexión para el bienestar de las personas en comunidades traigo este estudio aquí porque a mí me chocó mucho ¿Tenía un entorno rural? Dice una intervención en el contexto natural basada en el hogar con niños con estilas complejas que es técnicamente válido ahí uno tiene una excepción económicamente posible con el apoyo de la comunidad y social y culturalmente aceptable mediante la negociación como ejemplo simplemente en ese estudio han logrado que cuatro niños con necesidades muy complejas de apoyo en un entorno rural de Kenia sin electricidad y sin nada una comunidad comprometida de la mano de apoyos de profesionales que lo facilitan generan resultados efectivos en la vida de la gente por lo tanto yo creo que eso nos da cierta esperanza de que en otros contextos de mayor aparentemente recursos podemos lograr como ejemplo se dice he querido traer y compartir con vosotras especialmente en el ámbito de la competencia comunicativa y social ese estudio de Janis Light que viene ya trabajando desde hace también 30 años probablemente en estos temas y que en este primer tema nos dice algo así como lo posible ya está logrado ya sabemos que es posible enseñar a las personas aunque tengan necesidades muy concretas mediante sistemas de comunicación aumentativa y dice ahora hay que conseguir que lo posible sea lo probable habrá que conseguir que eso que sabemos que es efectivo llegue a todas las personas y llegue de determinada manera por ejemplo ella dice ella dice sus colores cuando nosotros pensamos lo que era esa competencia comunicativa muy vinculada con lo que yo entiendo como competencia social decía bueno aprendimos y eso es clave en el programa de comunicación total que la comunicación debía ser funcional debía servir a propósitos de la vida de la vida que tenía que lograr habilidades adecuadas para la comunicación que tiene que tener una parte de semántica del significado de los signos o de los códigos que tiene unos sistemas operativos en nuestro caso en el programa de comunicación total sabéis cada signo como se ha presentado en el vídeo y se trae luego tiene una forma de las manos tiene una posición tiene una serie de movimientos finales etc. que tiene que tener esa función social de uso social en los contextos sociales y que se pueda ayudar de estrategia yo pongo aquí como ejemplo una que yo la utilicé en su momento con un muchacho que tenía bueno tiene síndrome de Angelman y sabéis que tiene muchas dificultades para el corporal y para la movilidad y ese hombre tenía muchos signos y pictogramas pero cuando entraba en relación con un desconocido tenía una pequeña barrera de acceso y con una mera estrategia como en un antes antes de los iPhone estas cosas para los que no lo sepáis había cosas que se robaban cintas cachetes que se daba vuelta si se metían en un aparato bueno pues ahí se grababa una cosa con voz con una voz parecida a la de ese en un sapsu que decía en cola me llamo Arturo y uso signos para comunicar y a partir de ahí ya establecía la estrategia de ese tipo factores decía también esta mujer y su grupo debemos prestar atención a factores psicosociales debemos asegurar intrínsecos a la persona debemos asegurar que nos basamos en la motivación de la gente y por eso el programa de comunicación total se nutre y comienza y se erude desde los deseos de las personas debemos tener una actitud positiva para utilizar el sistema las personas tienen que actitud positiva tienen que tener confianza y me comunican y esperan efectividad es decir aseguramos como sabéis en el programa y o por vincular lo que cuando una persona hace un signo obtiene lo que el signo representa sea una petición sea una declaración sea una información etcétera y debemos ayudar a las personas para que sientan que pueden perseverarse en un momento determinado una vez surge el resultado y eso lo hemos visto también en la actuación del programa bueno todo esto decía hace referencia en ese artículo de 2014 de un slide que esto formaba parte también esos factores esténsecos las barreras en las que nos encontrábamos barreras y apoyos políticos barreras a veces los procedimientos las ordenanzas para no poder hacer algo porque falta el papel porque todavía no hay la preparación etcétera para las prácticas vamos a separar en un grupo aparte a estos alumnos les vamos a poner el requerio de un rincón aparte porque así descontrolados mejor y así entre ellos podemos ver poco comunica en vez de con los iguales barreras con actitudes todavía seguimos teniendo a nivel mundial una actitud digamos no deseable para una comunidad humana en el siglo XXI en relación con las personas con discapacidad en general y todavía hay cosas lacerantes en la vida diaria de muchas personas pero bueno se va a avanzar y barreras se han producido en relación al conocimiento conocer los sistemas alternativos un trabajo colaborativo ya se decía que estos procedimientos no eran para nosotros profesionales sino que son para las familias y para el entorno natural y para la propia persona bienvenidas operaciones de desarrollo tecnológico como el que nos van a presentar lo que nos dice es que ahora también todo ha cambiado mucho es que ahora se han eliminado muchos mitos se ha ampliado mucho afortunadamente el ámbito de la comunicación y de la población con discapacidad en general que utiliza sistemas de ese tipo es que han venido los derechos es que ya no es solamente las necesidades y deseos es que hay muchas necesidades por ejemplo decía antes esta mujer que gracias al encuentro que hemos tenido este fin de semana en la sede de la FONDE como eso lo creo de los gestores una mujer con gran discapacidad realizando un sistema alternativo de comunicación ha lanzado su mensaje a 28 nacionalidades pero ha salido en el tweet esta mujer tiene ese contacto con los afueres evidentemente que se y eso antes era lo que yo comunico contigo que estamos dentro de esta parte es que esto cambia tenemos que generar también la conciencia de que los usos actuales pueden ser diferentes de lo de antes cambios en los propios sistemas ya no es o solo gestos o solo signos o solo hablas no es dar códigos significativos mediante procedimientos estructurales que sirvan para las personas y cambios y cambios claramente y yo me revito en eso especialmente a partir de ahora en las expectativas de participación cuando antes enseñábamos un código alternativo muchas veces era para que uno lo utilizara en el seno de la institución en la que estaba dentro del colegio dentro del centro de vivía cuando eran adultos ¿por qué? porque eran muy limitadas las oportunidades que tenían las personas para participar en una comunidad más amplia de relación social pero es que eso ahora no puede ser no puede ser la convención obliga por ley y ojo en España solamente es de rango superior la constitución obliga por ley a procesos de desinstitucionalización y no me refiero de desinstitucionalización a paredes que también lógicamente habrá que dar una vuelta la desinstitucionalización con la institucionalización es cuando alguien no decide por sí mismo no tiene aportes para decidir para elegir para tener control de su vida y para estar en inclusión en comunidad un proceso de desinstitucionalización para mí que es la comunicación y en ese caso la comunicación educativa dar oportunidades a las personas mediante códigos como los hijos en este caso para decidir para relacionarse para elegir para estar participantes en la comunidad por lo tanto las competencias actuales sociales que están en la base de la comunicación nos llevan mucho más allá de la mera enseñanza sé que estoy poniendo muy blanco sobre mí en ese momento de la mera enseñanza de una vida yo estoy enseñando a enseñar estoy nutriendo la relación significativa con otros en los contextos naturales de vida y si no tengo eso en cuenta es muy fácil que me quede solo el que enseñase y eso para mí que hoy no estaría del todo lo que significaría esta profesión de ayudar a otras personas fijaros en este estudio también reciente unas personas algunos que conoceréis a Marta C por ejemplo han hecho un estudio de lo que serían los predictores positivos de vida de personas con discapacidad de desarrollo con bautismo en este caso y con discapacidad y fijaros lo que dice lo que es predictor de resultados positivos sociales lo que llaman determinación social participación social y control personal pero dice elige su tiempo libre elige su agenda diaria elige que comprar puede quedar con alguien si quiere generar una cita elige las personas de apoyo de su hogar elige las personas de apoyo de su actividad de día elige las personas coordinadoras de sus servicios de apoyo va de compras a un restaurante sale para entretenimientos para hobbies sale para recados y necesidades se va de vacaciones tiene un amigo tiene un mejor amigo si estos son los predictores de todo resultado desde la mirada de la acción educativa y en concreto de las dotaciones y sistemas de comunicación probablemente nos hemos que plantear en que medida no debemos enseñar cosas que sirvan para estos fines que generan buenos resultados sociales y desde luego los que sabéis y sois expertos en el programa de comunicación total sabéis que tiene mucho que ver esa enseñanza de códigos comunicativos para la expresión de los deseos para la referencia para manejarse con personas etc. aunque evidentemente las personas sigan teniendo limitaciones que hoy por hoy no sabemos a veces como hacer ya se planteaba esto de la competencia social con algo clave y en comunidad desde hace muchos años en la entonces denominada A&R la asociación americana hoy sobre discapacidad intelectual de desarrollo y dice Localson esa mujer dice una de las autoras más presidiosas en este ámbito y dice la comunidad es la experiencia de compartir la propia vida con otros siendo un gran requisito la presencia de la comunidad la comunidad no es estar en la comunidad es vivir la comunidad y por lo tanto la presencia es condición suficiente necesaria pero no suficiente y esas cinco claves que daban a ella desde hace tiempo la presencia en la comunidad elegir competencia oportunidad para aprender y seguir aprendiendo respeto la realidad de ser valorado por la comunidad participación contribución a la riqueza de la comunidad son aspectos que nos deberían hacer ver el sentido de la acción de enseñar comunicación a las personas porque si no yo me vuelvo la pregunta otra vez que sería muy fácil que nos quedáramos en la mera enseñanza de listas de códigos para aplicar en contextos interesantes pero no suficientes el gran éxito y el gran digamos indicador de impacto real de una comunicación como la que propone el programa de comunicación total sabéis que es en que medida la persona en los contextos naturales y alteraciones con las personas significativas utiliza espontáneamente lo que se le enseña y en que medida le es útil a los interruptores y a las propias personas yo en su momento también hablé y comenté mucho y estuve trabajando y estoy trabajando en eso en las tres características de un entorno para que sea también aumentativo de comunicación y aquí en comunidades inclusivas entorno accesible psicológicamente las tecnologías hoy nos están haciendo accesible a la información la lectura fácil la traducción por imágenes los reloces visuales muchas cosas comunidades accesibles entornos significativos desde el punto de vista educativo y social es decir actuaciones en el entorno que tengan sentido donde las personas tengan sentido que actúen que estén ocupando un lugar comunidades activas y consentibles y comunidades de convivencia donde las relaciones sean relaciones de reciprocidad donde como yo decía no te comunicas conmigo porque te pague para ello me comunico contigo porque quiero comunicarme contigo y tengo ganas de comunicarme contigo porque te valoro y te quiero como ser humano cercano en algún caso más en otro menos pero como ser plena indignidad con independencia de las condiciones que tengas me he permitido traer aquí por lo que lo conocéis muchas de vosotras esta propuesta de Antonio Marina de la Fundación Estapa para la Universidad de los Padres que habla del proyecto este de Ciudades con Talento que para mí es algo muy cercano a lo que podríamos plantear como comunidades inclusivas él habla de tres grandes bloques de lo que son las Ciudades con Talento o las Comunidades con Talento él habla especialmente de aquellas comunidades o ciudades de menos de 100.000 habitantes los grandes polis o megápolis pero dice una ciudad que te amplía tus posibilidades que te permite seguirte desarrollando como persona aprendiendo cosas nuevas teniendo nuevas experiencias teniendo retos para tu conocimiento una comunidad que te genera y ofrece bienestar calidad de vida en un entorno de bienestar social de convivencia justa y una comunidad o una ciudad en la que existe vinculación social en la que existe eso que se llama capital de visión social claro cuando realmente decimos que bueno sería que nosotros tengamos un verdadero impacto de la comunicación de las personas en comunidades inclusivas la trampa de esto está en pensar que ya tenemos comunidades inclusivas lamentablemente no tenemos comunidades inclusivas este hombre y su grupo está haciendo muchas cosas pero no tenemos comunidades inclusivas y ahí nos acogamos todos no solamente la gente que no tiene lenguaje rural y que está en un sistema alternativo de comunicación yo me la juego tú te la juegas él se la juega porque antes o después vamos a necesitar el apoyo y la presión de una comunidad inclusiva por lo tanto en nuestra acción profesional por la que tenemos que pensar que hacemos para asegurar que el contexto sea un contexto solidario y justo en relación con la interacción con personas que tienen una situación diferente de comunicación y no solamente buscar un interlocutor sino que se ejerza el derecho como os decía antes a que las personas se comuniquen con los códigos que tengan y encuentren un entorno facilitador para establecer la adopción en este caso yo cuando habéis comentado uno de los indicadores que a mí me pegó un bofitón muy grande fue con ocasión de un probablemente vos lo recordarás y mucho con mucho una mujer apareció muerta sentada en el sillón con la televisión encendida en un pueblito de Alemania cuando la descubrieron llevaba seis meses con el televisión encendida ninguno de sus 24 vecinos se dio cuenta no pongo yo la mano en el fuego pero me pasa ojo no estoy diciendo que los no estaba en un contexto donde esas cosas pueden pasar yo dije no puede ser eso es cosa de Alemania en España los índices de confianza entre las personas pues esos no tienen que ser más altos ¿sabéis cuál es el índice de desarrollo humano dentro del desarrollo humano de la confianza entre personas en ese país? dos de cada uno dicen que confían en el resto ocho o sea ocho de nuestros concedudanos de diez no confían en el resto difícilmente vamos a tener una sociedad inclusiva una comunidad inclusiva si no alimentamos la confianza en el capital social y en el proceso por lo tanto y para ir acabando esta propuesta en estas reflexiones que yo he querido plantear y compartir con vosotros tenemos elementos de enorme valor en mi opinión con procedimientos de gran evidencia de experiencia de ciencia de efectividad con limitaciones evidentemente ojalá sean perfectos para facilitar que personas que tienen limitaciones muy grandes de comunicación tenemos cada vez más elementos que facilitan la labor de los interlocutores para que aparezca una comunicación que hay de manera vamos sabiendo cada vez más que nuestra profesión tiene que ser una profesión de lucha contra la vulneración de los derechos de las personas sino eso es la vulneración del derecho a comunicarse con los códigos que sean significativos es un derecho no una elección de estar vamos teniendo cada vez más esa sensación clara de que la frustración va más allá de los límites de las sesiones donde enseñamos y se inserta en la comunidad para lograr relaciones significativas en la comunidad pero tenemos también el reto de que todo esto se produzca en la construcción y en nutrir comunidades inclusivas y desde la comunicación lo que aparentemente da la comunidad no es imposible tenemos un reto pendiente también para hacer que la comunidad sea más inclusiva sea más cohesiva y en ese sentido los dos estamos en la vida desde hace tiempo en que no debemos mirarnos solos no, no, los de descapacientes que están desarrollando aquí los de salud mental allí los de migrantes están allí los de... no, no esto como decía uno cuando se dice para enseñar a un niño que se hace a toda la tribu decimos para crear una comunidad inclusiva hacemos falta el diálogo entre todos los que sentimos la urgencia de una actuación social que genere confianza y nosotros tenemos un papel sé que va muy aparentemente alejado de lo que es la labor concreta de mi profesión que ser maestra en este aula en este aula logopeda pero nuestra vida no está solo dentro de esta edición nuestra vida tiene que tener sentido también para ofrecer y facilitar eso acabo con esta con esta imagen porque yo creo que hay motivo para la esperanza esa imagen representa es una imagen que representa yo soy adoptado en un poquito pequeño que me he permitido vivir allí en una casita de disfrutar un poquito tan pequeño como de 24 habitantes soy y ahí aprendí una palabra que es vamos a hacer una acendera 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 vamos a hacer una acendera y llaman acendera y el pueblo llama acendera cuando tiene un problema común que debe resolver el bien común del pueblo el común del pueblo a la señora María se le ha caído el tejado y le cara la lluvia vamos a hacer una acendera para mejorar el tejado el camino para la zona está lleno de rastrojos porque claro vino la primavera se se cautó vamos a hacer una acendera para mejorar el camino pues yo creo que tendríamos mucho que aprender de cómo generar acenderas colectivas de bien social y cómo nuestra acción en parte debemos sentir al menos yo me lo pregunto y por eso es una intervención así en el ejercicio de mi acción profesional y en mi profesión en qué medida yo tengo que sentirme llamado a hacer una acendera hacer algo que está con Juan o con María que necesita un código de lenguaje con rep que tiene una tecnología completa pero es mucho más saber es mucho más tenemos que ver algo también en ese cómo facilitar que las personas que tienen grandes limitaciones en su comunicación que aparentemente son el apéndice de la humanidad que hoy tenemos que están por ahí para que de vez en cuando nos acordemos los que nos pidan más cerca tenemos que hacer y realmente creernos que esas personas forman parte de todo el núcleo de un humano y que nuestra acción de apoyo con ellas tiene sentido más allá de ellas tiene sentido por el bien entero el bien común con esas tenderas sociales en nuestro país nada más muchas gracias por vuestra atención y que nos vamos todos de aquí con una idea que es sentido de nuestra profesión sea o sea un particular que sea yo creo que ya quedaba bastante claro a qué tipo de ida aspiramos y cuál es el sentido de lo que sea bueno pues ahora exactamente que es lo que toca presentad la mesa bueno si os parece hacemos dos minutos de descanso y un cambio con la mesa dos minutos esto va a ser solo el tiempo de que nos retiremos gracias